Aquí estoy delante de ti Aquí estoy delante de ti Yo necesito más de ti Yo necesito de ti, mi señor Yo necesito más de ti Yo necesito de ti, mi señor Ayúdame para poder cantar Ayúdame para poder cantar Ayúdame para poder cantar Ayúdame para poder orar Padre que estoy rendido en tus pies Recuerdo de poder cantar tu nombre, señor Aquí estoy delante de ti 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 Yo necesito más de ti Yo necesito de ti, mi señor Yo necesito más de ti Yo necesito de ti, mi señor Ayúdame para poder cantar Ayúdame para poder cantar Ayúdame para poder cantar Ayúdame para poder orar Ayúdame para poder cantar De acuerdo que estas son las palabras Que te estoy en los labios Cuando sabe me despierto Ayúdame para poder cantar 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 El Señor resucitó Cantemos con alegría, demos gracia al Señor, aleluya El Señor resucitó Cantemos con alegría, demos gracia al Señor, aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó Emmerismos El Señor resucitó El Señor resucitó Cantemos con alegría, demos gracia al Señor, aleluya El Señor resucitó Cantemos con alegría, demos gracia al Señor, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Aleluya, 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 aleluya El Señor resucitó El Señor resucitó